Música 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 ¿Donde? ¿Donde dice? Música Ahí es el cueño Jessica Música Llegando a Chosica De ahí vamos a tomar desayuno y de ahí rumbo a Matucana Un nuevo viaje Música 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 A ver, son las 8 y media Y vamos a ir a tomar desayuno para ver Donde encontramos un buen carro Música Muy tarde vamos a salir Música 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 Ahí está la Mini y Zoom encima de nosotros. ¡Suscríbete al canal! Acá hay un traficazo, no puede llegar a Matucana, está de centro lejos. Estos están parados en allá. En las pilas. Voy a avanzar. Voy a pasear. Voy a caer ahí. Lo mío es el caminero. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Matucana. También hay fiesta acá. Ahí está la municipalidad provincial de Guadalchiri Matucana. Unas ferias. Unas ferias. Tres cataratas de Antacancayo. Tres cataratas. Tres cataratas. Tres cataratas. Tres cataratas. La gente está comiendo. Y no sé cómo verán. Todo está en consecuencia. Y hay picante de cuy también. Picante de cuy. Piedra. Tres cataratas. La manés de Teo. un volquete esta vindo a la orolla esta de pique volquete hacia la orolla que haya mucho pues subiendo con un poco de mareos un poco de mareos dale una grabadita subiendola o estan cansados? donde esta el lugar estan cansados? o sean mareados no cansados mareados poquito no? porque es por altura no? por el aire es muy frio si ahora si caminos de la catarata cangallo no antacangallo antacangallo que ndo? que ndo? no 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 si cuando venia aqui a San a Matucana ya me quedé al ultimo aqui estan al ultimo aqui esta al ultimo pide pide al ultimo seguimos avanzando en la carretera central fuimos a Lima y la gente esta subiendo allá hay muchos dibujos en la ruta que horas son? vamos a ver el otro guau me comienza a firmar son las 3 las 3 y esta haciendo bastante frio y el mapa y el mapa el mapa de Guarachay el mapa de Guarachay no no el mapa este es un mapa que es una que no la cintura la cintura al como si ¡Qué fintoso! ¿Dónde están los demás? Están derrotados abajo. ¡Me quedo acampando yo! Aquí, siguiendo el camino hacia la cascada. Todo está mal. Un camión está ahí en medio de pista. La gente está cansada. La gente está cansada. Con tu agua. La gente está viendo panchos. Y acá llegando a la entrada parece. Llegando a la entrada parece. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acá nada más. Ahí nada más. Estoy grabando. Me empieza a pasar por ahí. Mejor me están por allá. Ahora vengo los rayos que están allá. Aquí una hora de caminata. El tío dijo media hora y el otro tío dijo una hora. Sí, ya. Ah, son vivos. Nos cobran dos. Nos cobran dos. Sí, ya. Tracho. Sí, ese tronco está en la casa. Ahí seguimos subiendo. Ya cansado. Ahí es la matucana. A la vuelta. Esta es la mole. La de la cámara. Es de camino. Una vez más arriba. Se me están nublados. Ya está subiendo ahí. Arriba. ¿Por qué? Qué precipicio. Ahí al fondo la gente. Se me cayó mi huesca. La punta y viento y se remana y se empujó. Qué agonizando ya. No vamos ni la mitad. Ah, está cerquita. Ah, está cerquita. Borrita sonaba. Los truenos. Ah, esta que suena que se me hizo. No suena a nada. Uuuh. Ahora sí. Está yendo fuerte. Hay una cascada. Hay gente por allá. Está lejos todavía. La subida. La gente está en línea. La gente está en línea. Aquí abajo. Ahí está la gente. Ya me está jugando la lluvia. Ahí está. Sí. Ahí. Ahí está la turcana. Abajo. La turcana está abajo. Está más loco todavía. Estoy cansado. Estoy bien cansado. Acá sigo. Sigue la lluvia. Despacio. Sigue la lluvia más. Sigue la lluvia más. Y el alcohólico. Miren caminino. Voy a caer al alcohólico. Está ahí abajo. Sentado. Se distingue muy lejos. Está descansando. Fíjate que sube todo su alcohol. No tan lejos. Pero acá no. Cansado con la bollita. Todo lo que falta. Y los truenos me están jodiendo. Hace rato. No que toque toque. Aquí. Un tráiler en plena vía. Debajo está un precipicio. Fíjate el camino. Es un precipicio abajo. Acá te caes y no sales vivo. Hay un hueco. El camino delgadito. Hace el paso. Yo un metro. Qué ocasi. Para que pueda desvalar. Si me caigo abajo. Fue como el temblor. Jajaja. ¿Qué es eso? Es una más cerca, ¿no? ¿Cuál es el sonido de aquí? Sí, el sonido, sí. ¿Ese sonido? Sí, ese 5, acaban de rato curando. Si llegaba así, había grabado. Se escuchaba un camión acá grande, que no deja pasar. Un camión con bulto. No botes basura, ya lo contigo. Así que no te puedes quedar a jatear. Sí, sigue lloviendo fuerte. La gente acá se escabulló. La lluvia. Voy a avanzar. Y acá también puedo escabullar por allí, porque no cae lluvia. Está caliente. Y acá me voy a escabullar un rato. A secarme. Porque ganó lluvia. Está en la cascada. No puedo filmar mucho porque está lloviendo mucho. Ahí hay una. Hay una chica que se llama La Tía, creo. Pero ahí está la. Voy a filmar de cerca porque es muy lluvia. Acá en la carpita. Está la gente afuera. Está gaseosa, las mochilas. Está entrando agua por ahí. Está cagando Mionca. La carpa con hueco ha traído. ¿Se mete o no se mete? Está entrando? Sí, está entrando. Bueno, no filmamos cuando armamos la carpa, pero ya. Aunque sea, acá estamos. Acá estamos. Ahí está, con el plastiquito. ¡Oye cosa! ¡Sécalo, sécalo! Sí, sí. Papelita. Estamos cerquita. Estamos cerquita, Paco. Calme todo, calme todo. Ah, está bien, está bien. ¿Cómo dices? Te voy a bajando una tarpa. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Está aburrido. Aburrido. ¿Está aburrido? ¿Está aburrido? ¿Está aburrido? ¿Está aburrido? ¿A dónde? Allá va a venir, allá. El churri. El agua... ¿Estoy sintiendo que está chispeando en mi cara? Sí. ¿Te sientes? Más bien, el churri es para que su batería se cargue. Pero allá, pues, cuando... No se ve nada. A ver, prende tu luz. Tu luz, prende tu luz. Tu luz prende. Tu celular. Tu celular, no se ve nada. Acá estamos en la cascada, acampando, no se ve nada. Nada de nada, nada de nada. Nada, no capta nada. Ni las agullas. El sonido del río. Todo está oscuro, pero hay un montón de cargas acá. Haciendo un frío de mierda. Hay una manchita que están viendo ahí. Y... Vamos a dar una foto para que se pueda ver. ¿Ya? Tenés吗. Quedando fuego. Están creando fuego. Hay todos, que están creando fuego. No se ve né. ¿Cómo va? ¿Cómo va? 10, 7, 7, 7, 7, 7 Y a ver Se puede, se puede ¿Qué estás echando? ¿Qué tenías ahí? Si no es curto, tienes un poco de tu sangre También lo mismo es ¿También es la velita, no? ¡Sí! Me voy a la cajena ¿Estás quedando en la noche? No, yo pero... Acá, ¿cómo es? Acá, ¿cómo es? Acá, ¿no? Es innovante Pero todo el equipo Me lo juro Estoy prendiendo la fogatita Está bajito pero está ahí ¡Váme luces! Con luces se ve más chévere la... Ahí está ¿Ya? No, pero está... Está aquí quiere, está aquí quiere Voy a ver el cielo estrellado ¡Ajá! Se ven unas cuantas estrellas Está bien ¿Se va? ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Saca el fogato alto! Voy a poner este troncón ahí para que se ve calentando Justo dejé mis palitos ¿Traigo los palitos? No, todavía Ahí está ¡Ah, qué bueno! Vamos a ver las estrellas ¡Capta! 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 Esta es la decadencia Ya no hay fogata ya Para allá hay uno Otro, otro Otra fogatita ya fue ya No se nota en nada en la oscuridad No se nota en nada en la oscuridad No se nota nada No se nota nada Nada Solo